La Alcaldía de Bello logró la aprobación de un empréstito por 181 mil millones de pesos. Los recursos facilitarán la puesta en marcha de importantes obras y proyectos. Esta es una información comercial. El Parque de Artes y Oficios, el Boulevard del Norte, la Plaza de Mercado, un megacolegio y obras de movilidad se ejecutarán con el empréstito aprobado por el Consejo de Bello. Este recurso de 181 mil millones de pesos se complementa con otros recursos que ya se han adelantado con el Gobierno Nacional y la inversión total será por valor de 504 mil millones de pesos, una inversión nunca antes vista en la ciudad. Bello tiene capacidad de pago oportuno a sus compromisos financieros. Se va a hacer un crédito a 10 años con tres periodos de gracia. En ningún momento implica poner el riesgo de las finanzas del municipio porque nosotros todo el año anterior nos dedicamos a fortalecer fiscalmente el municipio de Bello. La Alcaldía de Bello no aumentará impuestos pues tiene la capacidad de asumir la deuda.